Ambientada en Estados Unidos, la película nos presenta a Ralphie, un joven conductor de Uber que se pasa de la raya viendo una pasajera amamantando a su bebé. La mujer no tarda en darse cuenta, ordenando que detenga el auto y tachándolo de pervertido. Tras otro día monótono y aburrido en su trabajo, Ralphie hace ejercicio en un gimnasio local, donde se toma fotos de su progreso físico de forma obsesiva. Por la noche, pasa buscando a su novia embarazada, Sal, quien suele agobiarlo con sus quejas sobre su rutina. Incluso cuando están comprando cosas para su futuro bebé, sigue quejándose de todo, aunque Ralphie siempre encuentra la manera de animarla. Luego de otro día en el gimnasio, Ralphie se reúne con su amigo Jason, su proveedor de pastillas recetadas. Al parecer, Ralphie viene de un episodio de adicción, y aunque no se especifica a que era adicto, Jason le habla sobre unos colegas suyos que pueden ayudarlo con su problema. El protagonista decide aceptar su invitación y conoce a un grupo de hombres liderados por el carismático papá Dan. Durante la cena, Ralphie revela que fue despedido recientemente de un buen empleo y que ha tratado de ganarse la vida como sea desde entonces. Aún así, mantiene una actitud positiva por su futuro bebé y se muestra abierto a todas las opciones disponibles, algo por lo que Dan propone un brindis. En eso, Ralphie se da cuenta de que esos hombres tienen un tatuaje de un triángulo con una línea en la parte superior. Al final de la reunión, Ralphie estaba a punto de subirse a su auto cuando Dan lo sorprende, señalando que en su discurso se dio cuenta de que nadie nunca lo había apoyado antes. Dan confiesa que también estuvo en esa situación y le hace saber que no está solo. Al escuchar eso, Ralphie recuerda por unos segundos su infancia. Al otro día, en el gimnasio, Jason le entrega a este último un par de zapatos nuevos de parte del grupo de Dan. Eso significa que les causó una buena impresión. En la siguiente escena, vemos a Ralphie dirigirse a la casa de Dan, donde se reúne con los integrantes de su grupo en una comunidad. Mientras que él es apodado como papá, el resto se presentan con sus respectivos nombres, solo que se señalan como sus hijos. Si bien al principio todos hablan de experiencias y enfermedades duras que lograron superar, poco a poco el tema de conversación se va tornando hacia sus parejas, mejor dicho, en contra de ellas. Uno de ellos confiesa que su esposa le fue infiel con muchos hombres, a lo que otro hombre la sentencia como una prostituta, solo que con una palabra más sugerente. Al final de la conversación, Ralphie explora la mansión hasta encontrar la oficina de Dan, donde consiguió una pistola en su escritorio. Dan no se molesta cuando lo descubre, sino que le continúa hablando sobre el propósito de su grupo, quienes viven juntos en su casa como una gran familia. La única diferencia con las familias reales es que ellos eligieron estar juntos. Al reconocer que Ralphie es otro hombre que reprime sus problemas, Dan le ofrece un lugar en su comunidad. De vuelta en su trabajo, el protagonista traslada a un niño que estaba hablando por teléfono con su madre y parecía intimidado. Apenas cuelga, Ralphie le sugiere que sea más fuerte y que cree un escudo interno para afrontar sus problemas. Al llegar a su destino, el niño se baja del auto, ignorando que dejó su teléfono. En vez de devolvérselo, Ralphie decide venderlo en una tienda de empeño. Cuando le confiesa esto a su novia Sal, esta lo regaña por cometer un delito y exclama que esa no es la clase de padre que quiere para su hijo. En la próxima reunión con el grupo de Dan, Ralphie se somete a una especie de ritual de iniciación en la que debe enfrentarse a toda su ira contenida. Al principio, el joven parece algo escéptico, pero a medida que Dan va haciendo preguntas más personales, Ralphie va revelando todo el peso que carga en sus hombros. En eso, confiesa que no se siente respetado por la mayoría de las personas, lo que le causa un ataque de ira, mientras los hombres tratan de contenerlo en el círculo. Más adelante, uno de los miembros le pregunta cuándo dejará a su novia, pues generalmente es lo que hacen luego de su iniciación. Influenciado por esas palabras y queriendo ganarse la confianza de Dan, Ralphie decide pasar de largo por el trabajo de su novia cuando debería haberla esperado. En el gimnasio, estaba cumpliendo con su rutina tranquilamente, hasta que unos hombres solicitaron que cambiaran el heavy metal por una música más alegre. Furioso, Ralphie se dirige a ellos para exigirles respeto, lo que por poco inicia una pelea con Ahmed, un gym bro que llevaba días incomodándolo con sus actitudes. Al salir del gimnasio, Ralphie sigue el auto de Ahmed y descubre la fábrica donde trabaja. Luego de ignorar más llamadas de Sal, Ralphie pasa por una discoteca gay y mira con molestia a las parejas. Aún así, decide aceptar a un par de hombres enamorados en su labor como Uber. Como los pasajeros estaban haciendo cosas íntimas, el protagonista detiene de inmediato el auto, e ignorando las quejas de ellos, vuelve a arrancar con mucha más velocidad. Conduciendo de forma temeraria, llega hasta su destino. Al volver a casa, Sal lo confronta por mostrarse distante los últimos días y amenaza con devolverle el mismo trato. En otro día, Ralphie estaba paseando en un centro comercial con el grupo de Dan, cuando uno de ellos, Brad, se topa con su esposa, a la que dejó hace poco sin muchas explicaciones. Mientras él trata de calmarla, Dan se aleja decepcionado, preguntándose por qué siempre tienen que hacerse más pequeños de los que son. Al ver la discusión de Brad con su esposa, Ralphie siente remordimiento por su actitud con Sal. Aunque Dan se apodera de la situación y lo insta a actuar como un hombre por primera vez en su vida. Siguiendo ese consejo, Ralphie intercepta a un hombre más grande que él en un baño y le da una golpiza. Por si eso no era suficiente, ataca con un tubo a un Santa Claus de una tienda que llevaba días molestándolo, con sus actos tontos. De regreso en casa, Sal lo nota algo molesto y trata de ayudarlo con besos, pero él no solo se aleja, sino que empieza a prepararse para salir. Eso despierta la ira de su novia, pero Ralphie la rincona contra la pared, aclamando que en su interior hay un poder cataclísmico capaz de crear y aniquilar. Por supuesto, fueron las palabras con las que Dan lo describió. Como ella no parecía entender, Ralphie la encierra en una habitación y se dirige a la mansión de Dan, esta vez con toda la intención de mudarse. Gracias a eso, se gana el título de hijo y la marca característica del grupo, marcado a fuego. Para superar el dolor, Ralphie recita el discurso de la comunidad, en el que todos se señalan como los legítimos dueños del mundo y no permitirán que ninguna mujer se los quite. Después de la celebración, Ralphie se presenta en la oficina de Dan para tomar la pistola, con el permiso de su dueño. Mientras le apunta a la nada, Ralphie confiesa que su padre lo abandonó una navidad para que cuidara a su madre por su cuenta. Reconociendo su dolor interno, Dan lo motiva a vengar a ese niño y curarlo para que no vuelva a pasar por lo mismo. Finalmente, Ralphie se quiebra y empieza a llorar, así que para animarlo, Dan le recomienda repetirse que no existe ningún dios, solo Ralphie. El protagonista parecía complacido por esas palabras, pero de pronto golpea a Dan y busca sus pertenencias para largarse de la mansión, embistiendo varios autos en el camino. De vuelta en su rutina, el protagonista se reencuentra con Amet en el gimnasio y lo sigue hasta su trabajo. Allí se infiltra en la fábrica hasta llegar a una habitación solitaria, donde Amet lo sorprende por la espalda y empieza a besarlo. Ralphie se resiste al principio, aunque acaba cediendo ante sus verdaderos deseos. Luego de tener relaciones, Amet le propone una cita formal para conocerse, a lo que Ralphie responde disparándole sin piedad. Al otro día, este último sorprende a Sal en el hospital, donde ella había dado luz a su hijo, Jaycee. Ralphie regresa a su vida con ella para convertirse en padre de familia, dispuesto a enmendar sus errores del pasado. Pero un día, al volver a casa después de las compras matutinas, no encuentra a Sal ni a su hijo por ningún lado, más allá de una nota que dice, perdóname. Enseguida, Ralphie sale a buscarla, topándose con una vecina que está sosteniendo a su bebé, y se lo entrega por órdenes de Sal. Ahora, como padre soltero, la vida se torna una pesadilla para Ralphie, quien desesperado acude de nuevo al grupo de Dan. Los hombres lo reciben gustosos, aprovechando que están celebrando Navidad. Además, Ralphie le permite a Dan que cargue a su hijo luego de asegurarles que su madre se ha ido. En eso, Brad menciona que hay policías merodeando el vecindario y haciendo muchas preguntas, lo que despierta los nervios de Ralphie. El propio Dan le confirma que los policías pasaron por el gimnasio y preguntaron por él. Desesperado, Ralphie trata de abrir la puerta principal, pero está cerrada. Entonces, le apunta a Dan con la pistola, aunque el hombre mantiene la calma y le asegura que le ayudarán. En respuesta, los hombres vuelven a recitar su característico discurso, mientras que Ralphie se apunta a sí mismo con la pistola, pero de repente le dispara a Dan en la cabeza. Apenas un policía irrumpe en el lugar, Ralphie lo fusila con grandes reflejos. Hecho eso, se larga de la mansión con otro auto hasta llegar al bosque, donde tiene flashbacks de su niñez. Mugriento y cansado, Ralphie se presenta en un asilo de ancianos, donde no duda irrumpir en su nevera para comer. Uno de los cocineros, Sashiel, un tipo bastante alto, se acerca a él para ofrecerle ayuda, solo si se lo permite. Sin embargo, Ralphie se apunta a sí mismo y aprieta el gatillo. Para su fortuna, o para su desgracia, ya no tenía balas y solo cae desmayado. En la siguiente escena, vemos a Ralphie como un internado del asilo y a Sashiel como su cuidador. En eso, Sashiel narra una historia de su infancia, cuando su padre lo llevó a pescar, pero acabó cayéndose al mar. Estaba seguro de que iba a morir en ese momento, pues veía el bote de su padre alejándose, aunque no era más que una ilusión, ya que su padre acabó salvándolo. Sashiel tiene dos conclusiones de esa experiencia. La primera es que ya conoció a la muerte, y la segunda es que ama a su padre más que a nada. Conmovido, Ralphie se recuesta a en él como un niño asustado, mientras escucha a los policías llegar al asilo. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.